Hola mis queridas arañitas, hoy les tengo una maravillosa sorpresa. Con unos pocos materiales, hilo cola de rata, hilo chino, mostacillas de dos colores, tenemos un espectacular resultado que sé que les va a encantar. Así que quédate hasta el final del video y disfruta el paso a paso o la primera parte de esta pulsera triple. Comencemos con los materiales. Aquí tenemos hilo chino, miren, tenemos tres hilos chino, uno de 60, dos de 70 y uno de color amarillo de 70 centímetros. También tenemos canotillos, mostacillas para hacer la decoración de nuestra pulsera triple. Vamos a conformar todos los hilos para realizar este hermoso diseño. Primero vamos a tomar el hilo de 70 centímetros y vamos a realizar un nudo simple, el cual llevaremos bien hacia la punta. Apretamos muy muy bien, cortamos este hilo que nos sobra al ras, así, y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Perfecto, ahora vamos a realizar un segundo nudo simple, pero antes de apretar debemos incluir los demás nudos. La separación es de 6 centímetros, pero primero vamos a colocar todos los hilos, miren, este lo vamos a buscar la mitad de este hilo. Y vamos a incluirlo también en este agujerito. También vamos a incluir el hilo chino, aquí tenemos el otro, de 70 centímetros. Recuerden que son dos de 70, uno de 60 y el hilo chino de color amarillo que también es de 70 centímetros. Así que vamos también a doblarlo a la mitad y las puntitas las vamos a incluir aquí en este mismo agujerito. Cuando tengamos todos los hilos aquí en el agujerito, vamos a apretar el nudo. Muy bien, apretamos muy muy bien este nudo que quede bien bien ajustado. Y recuerde que la separación entre nudo y nudo debe ser de 6 centímetros. Cortamos todos los hilos que nos sobran acá para poder sellarlo y no se nos salga ni se nos debarate este nudo a la hora de hacer nuestro tejido. Así, damos pequeños toques. Muy bien, perfecto. Nos quedó perfecto el diseño. Muy bien, ahora vamos a incluir todo y cada uno de estos hilos. En la parte, como he doblado a la mitad todos los hilos, debemos cortarlo a la mitad todos ellos. Para que nos quede dos hebras de hilo amarillo, dos hebras de hilo azul de 60 y dos de 70 centímetros. Ahora vamos a incluirlo acá en nuestra carpeta de gancho, a tensarlo muy bien y a organizar cada uno de los hilos. Colocaré un hilo azul y dos amarillos, así, hacia la derecha, dos en el medio y dos hacia la izquierda, así, miren. Vamos a tensarlo muy bien, dos, dos y aquí incluiré dos hilos dos amarillos. Perfecto, ahora vamos a comenzar con nuestro primer diseño. Esta es la primera parte de nuestro video. Voy a comenzar con este hilo, hilo Miyuki. Voy a parar y aquí tengo mi aguja Miyuki. Es para hacer el diseño del medio. Muy bien, vamos a incluir este hilo en nuestra aguja Miyuki, que es súper fina. Y vamos a empezar a realizar nuestro diseño. He tomado como 1 metro 60 a 2 metros, puedes tomar, para hacer este diseño. Vamos a hacer nudo simple para incluirlo aquí en el hilo de la izquierda. Vamos a hacer el primer diseño, será aquí en todo el medio. Hice doble nudo para que quede súper tenso. Podemos apretar bien este hilo que me sobra acá, vamos a cortarlo. Y vamos a sellarlo para que no se nos vaya a desarmar a la hora de tejer. Listo. Recuerda tener mucho cuidado porque estamos quemando hilo y puede consumirse muy rápido. Vamos a utilizar primero las mostacillas de color azul. Porque necesito hacer una forma triangular para que se vea mucho más estéticamente hermoso y llame la atención. Miren que la mostacilla azul la incluí en mí y mi aguja la coloco por debajo del hilo central. Saco todo mi hilo dejando la mostacilla en medio de estos dos hilos. Vamos a subirla hacia arriba. Y ahora voy a regresar el hilo y nuestra aguja por encima de los hilos centrales, pero por el mismo agujerito de la mostacilla. Este tipo de técnica la hemos utilizado mucho en pulsera de Miyuki o pulsera que realizamos con nuestro telar. Ahora lo estamos haciendo pero solo con nuestra carpeta de gancho. ¿Ves? Solo tenemos una mostacilla. Vamos a acercar para que ustedes puedan observar mucho mejor. Ahora voy a hacerlo el mismo procedimiento con dos mostacillas. Paso por debajo. Lo dejo en todo el medio de nuestro hilo central. Saco toda la aguja y todo nuestro hilo. Y ahora voy a regresar con la aguja y el hilo hacia la izquierda, pero por el mismo agujerito de estas dos mostacillas. Así. Ahora vamos a sacarla toda la aguja y todo el hilo hacia la izquierda. Sacamos todo, todo, todo y apretamos hasta llevar estas dos mostacillas hacia arriba. Apretamos. Intentamos que nos quede en todo el medio de nuestro hilo. Lo que intentamos es aumentar cada vez las mostacillas para que este diseño en las puntas nos quede de forma triangular. Así. Muy bien. Apretamos muy bien. Y ahora vamos a agregar tres mostacillas y hacer el mismo procedimiento. ¿Ves? Vamos aumentando. Y hacemos el mismo procedimiento. Pasamos por debajo. Comenzamos pasando por debajo del hilo y regresamos por arriba, pero por el mismo agujerito de nuestro hilo. Por el mismo agujerito de estas mostacillas. Miren, paso por el mismo agujerito, pero por encima de los hilos de cola de rata. Listo. Lo ajustamos muy muy bien y muy fuerte para que nos quede en medio de los dos hilos. Y como puedes observar va en aumento en forma triangular. Ahora aquí estoy colocando las cuatro mostacillas. Subimos, apretamos muy bien, que quede bien ajustadito tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Apretamos y miren como se va ajustando perfectamente. Ahora podemos colocar una quinta mostacilla, cinco. Miren, ajustamos muy bien, la llevamos hacia arriba y ya vemos como nos queda esta forma triangular. Excelente, ¿verdad? Ahora acá podemos dejar de utilizar nuestras mostacillas o si quiere colocar una mostacilla más, seis mostacillas, es dependiendo del grosor de este diseño. Yo lo voy a dejar así, cinco mostacillas. Ahora voy a trabajar con un canotillo, una mostacilla dorada y así vamos a hacer el diseño. Miren que el canotillo lo he dejado en el medio y la mostacilla dorada en los costados. Y el mismo procedimiento. Pasamos por debajo, regresamos por encima de los hilos de cola de rata, pero por el mismo agujerito de la mostacilla y por el mismo agujerito de nuestro canotillo. Pasamos todo el hilo, sacamos hacia la izquierda y ajustamos muy bien hasta llevarlo hacia arriba. Muy bien. Apretamos para que se vaya acomodando y vamos a realizar esto varias veces hasta tener el largo que buscamos. Y observarás como la combinación de estos dos colores quedan tan precioso. Listo. Es el mismo procedimiento, ya sabes. Por debajo pasamos el hilo o la aguja, luego regresamos por arriba el hilo o la aguja, pero por el mismo agujerito de nuestro canotillo. Miren como se ve tan hermoso. Así vamos a ir colocando uno por uno hasta tener todo el largo de nuestra pulsera. Yo utilicé un metro cuarenta centímetros de hilo, pero si tú quieres tu manilla mucho más larga, debes utilizar más hilo. Acá, miren que estoy escogiendo ahora las mostacillas para hacer la misma forma triangular aquí en la parte de abajo. Lo mismo que hice aquí arriba, lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Voy a tomar ahora reduciendo primero cinco mostacillas y voy reduciendo cuatro, tres, dos, una. Así lo voy a hacer con la misma técnica. Pasamos por debajo y regresamos por arriba por el mismo agujerito de las mostacillas hacia la izquierda. Así. Lo ajustamos muy bien para que ella quede bien tensa y quede de forma triangular como lo logramos en la parte de arriba. Esta forma de terminar tu pulsera queda mucho más hermosa, llama mucho más la atención y estéticamente se ve un trabajo impecable. Así que lo vamos a hacer aquí. Ya he colocado cuatro mostacillas. Ahora voy a colocar tres, dos y una. La última que será una sola y luego con el hilo que me sobre rodeo varias veces los hilos de colas de rata realizando un nudo. ¿Listo? Es muy sencillo, ¿cierto? Anímate y ponlo en práctica para que veas cómo queda tan hermosa. Además, si tienes un telar, puedes hacerlo con el telar. Pero si no tienes telar, que nada te detenga. Puedes hacerlo con tu carpeta de gancho. Tensando muy bien los hilos, tendrás un maravilloso resultado. ¿Mire? Hermosa, ¿verdad? Ya realizamos este diseño, pero recuerden que les dije que es una pulsera triple. Ahora vamos con el diseño de la derecha. Vamos a hacer el próximo diseño. Así que no te pierdas la próxima clase para que veas los tres diseños como lo hacemos. Ya sabes, la próxima clase mostraremos cómo hacer el segundo diseño. No olvides suscribirte a nuestro canal si primera vez nos ves o eres nueva. Es muy importante para que no te pierdas las clases. También en nuestras redes sociales es muy importante que estés atenta y no te pierdas ninguna de nuestras clases. Hasta un próximo video.